Sí, ya conocemos a la I, esto es una obra magnífica y felicitamos a todas las personas que llevan a cabo tanta música y con tanta categoría y realmente hay que quitarse el sombrero, venimos aquí a esta cantera y a esta maravilla maravillosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Aplausos! ¡Señoras y señores! ¡Los Ríos! 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 ¡Los Ríos!